de los redes de la paz a ver jóvenes, que se oiga, vamos, arriba, arriba, vamos, fuerte chavos, fuerte, vamos, ¡Oh! ¡It's Pink! En esta noche, en torno a mensal, DJ Jorge Mendoza. A ver chavos, vamos a movernos esta noche, esta noche este es el estilo de Pink. ¡Empezamos a calentar la maquinaria! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta noche estás escuchando la música del Rey del Tecno ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, chavos! ¡Que se oiga! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Derva, chavos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Siempre marcando la diferencia con la mejor música mezclada DJ Jorge Mendoza Es Pimps Arriba chavos Arriba chavos Do you love me too? I love you Lleva la fila Esa noche trabajando para toda la gente bonita de Naucalpan Aquí en el campamento Es fin Ok, un saludo especial para El perro El caballo El moreno, el chay, el pelón Y los niños pobres Saludos chavos Esta noche está con el PIC Y esta noche bueno para El asistente estrella de Jorge Mendoza DJ Ceri Cervantes Es de la organización de Sphinx ¡Es la vía! Chavos, ¿se conocen este tema? ¡Arriba! Chavos, ¿se conocen este tema? ¡Adiós! Chavos, ¿se conocen este tema? ¡Adiós! Chavos, ¿se conocen este tema? ¡Adiós! Chavos, ¿se conocen este tema? 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 ¡Brutal! 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 Y bueno, con este tema, le enviamos un saludo muy especial al Greña, del staff de Spinks. ¡Brutal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Okey-dokey, rola. Okey-dokey, okey, jóvenes. Hasta ahí el set de El Rey del Tecno, Spinks. Chavos, esta noche nos da mucho gusto que ya estén todos ustedes con nosotros. Por supuesto, bueno, pues esta noche se estuvo... Se está trabajando toda la música, toda la música que a lo largo del tiempo para todos ustedes ha significado algo. Este, como es un gran evento y un evento especial para todos ustedes. Organizado por nuestros amigos de vacancia. Bueno, pues precisamente por eso hemos tratado de conjuntar todos los estilos de la música. Y por supuesto, uno de los representantes de Spinks les va a regalar a la gente, a la gente que tenga el mejor ambiente. Les va a regalar los compactos. Por supuesto, varios de ustedes se los merecen porque estuvieron bailando todo el tiempo. Okey. Ahí por ahí. Eso. Bueno. Chavos, más al ratito, música más actual para todos ustedes. Ahí les van los compactos, chavos. Eso, eso, va. Okey, bueno, pues esta noche, recuerden, es un evento súper especial. Aquí en cabina ya tenemos a la venta los compactos de la organización Wizards, grabados en vivo para todos ustedes. En este momento, bueno, pues vamos a darle paso a un gran amigo y compañero, a nuestro compañero Pepe de Sherip.